Hola, aquí estamos de nuevo las princesas, siempre con ilusión, porque en la vida tenemos que tener muchas ilusiones, siempre para caminar. Hace falta tener una ilusión, un sueño, y nosotros lo tenemos. Los sueños puede ser que no se cumplan, pero el camino se hace con emoción, y eso es lo bonito. Ahora os voy a pasar con las queridas princesas, para que os cuenten cosas. ¡Pepi! Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo no sabía lo que iba a hablar hoy, pero he escuchado un comentario que me ha gustado mucho, y me afecta a mí porque yo padeco de ello, no es que vaya a hablar de enfermedades, es sobre las tiroides. Fíjate que yo creía que el plátano no se podía tomar para muchas cosas, pues es muy beneficioso para... A ver cómo lo digo, para que lo que a nosotros nos aporta, el plátano lo aporta. Aporta el potasio, y el kiwi también lo aporta. Me he quedado un poquito de mirada y ya me voy a comer un platanito todos los días, kiwi no, porque tengo alergia a ellos. Pero el plátano sí, así que, ahora que me contenta de hablar con nosotros, y un besito para todos. Hola. Maroja. No, soy Carmen. Soy hermana de Pepi, y muy amiga de todas. Y luego tenemos a mi niña, Cesmar y Carmen, que es muy buena. El plátano nos tiene como si fuésemos sus hijas, en vez de como si fuésemos su madre. Lo que ha dicho mi hermana del plátano es verdad, porque aparte de eso, las tiroides te hacen perder el pelo. Y no queremos perder el pelo, porque somos jovencitas todavía. No os digo nada más, estoy un poquito mala, pero no pasa nada. Aquí estamos todos los lunes a controlar y hablar de nada, de todas las cosas en general, y más bien de las comidas. Hoy hemos estado hablando de una torrecita que nos han dado a catar, que estaba buenísima. Así que el próximo lunes ya veremos a ver qué hablamos. Un besito para todos y procurar hacer vosotros lo mismo que nosotros, ser amigas o amigas y llevarnos bien. Un beso. ¡Caspara! Muy bien, niña. Buenas tardes, y no sé qué deciros, porque ya han hablado de las torrijas, que hemos comido torrijas o lo que hemos comido. Pero bueno, yo quería... No se puede, porque no hay tiempo. Pero hablar un poquito del barrio, de cómo está Carabanchel, que aquí entre todas, pues cada una podíamos poner un granito de arena y decir que vemos mal. Porque yo vivo muchísimos años viviendo aquí y no tiene nada que ver Carabanchel de ahora con Carabanchel de antes. Dicen que todo lo pasado fue mejor, para mí sí. Y referente al barrio, no voy a decir lo que encuentro, encuentro mucha suciedad y muchas cosas que no hay tiempo para decir. Pero si nos pusiéramos del cuento, uno decía una cosita, otra otra, otra, de lo que vemos, pues nos daría algo más. Así que nada, buenas tardes y un beso. Hasta luego, Daniela. Muy interesante. Ángelina. Bueno, pues yo soy de Arganzuela y vengo aquí a Princesa de Carabanchel porque me gusta mucho pasar este ratito que pasamos juntos. Y a mí me ponen muy buen aperitivo y yo por eso vengo. No vengo por ella, vengo porque me ponen un aperitivo de olé. Qué graciosa es, Angeline. Estamos hablando del barrio. Yo llevo aquí ya casi 50 y tantos años en el barrio. Y digo como mi amiga, está que da pena. Pero es que eso teníamos que poner cada uno a poquito. Porque yo vivo en Clara Campoamor, arreglaron la acera y no pusieron ni un puñetero árbol. Está que da pena todo lo que es la acera sin un árbol. Con lo bonitos que son. Podían arreglarlo y poner algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si pusiéramos, como dice ella, cada uno a poquito haríamos algo. Pero bueno, bastante tenemos que venir aquí y tomar el café. Besito. Ay, madre, a ver yo. Coño. Buenas tardes. Yo no soy del barrio, ¿eh? Yo vivo en otro sitio. Pero claro, teníamos que poner de acuerdo para hablar con el concejal. Porque aquí hay un concejal. Carabanchel. Que yo no soy del Carabanchel. ¿Qué? Que teníamos que hablar con el concejal. Porque ya que somos las princesas de Carabanchel, hablar con él y que os arreglen las calles. Y que os arreglen el barrio. Pero yo, la verdad es que como no vivo aquí, pero vengo mucho aquí, pues haría lo que nosotros quisimos. O sea, bueno, yo vivo de, vengo de Santa Mariana de la Cabeza. ¿Pero eso pertenece a Carabanchel? ¿Argazuela? Es de Argazuela. Ah, bueno. Ah, no, no, no. Eso depende de Carabanchel. Es Carabanchelera. Lo quiera o no, Goyi, es Carabanchelera. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, que no soy del Carabanchelera, lo único que no. Hola, niña, ya esto corta. Que sí es de Carabanchelera. ¿Pero esto qué es? ¿Carabanchel bajo o Carabanchel alto? Esto es Carabanchel bajo. ¿Y yo vivo en el Carabanchel alto entonces? No. Yo voy abajo. No sabe dónde vive. Yo no sé dónde vivo. Ahora, Maruja, Carmen, nos quiere decir algo. Sí, nos quiere decir sobre lo que han dicho de que las calles, están sucias y demás. Yo no estoy de acuerdo. Porque los sucios son los que pasamos por la calle. Que si tomamos algo, lo tiramos al suelo. Si le ven una cerveza, se tira al suelo. Si coges una servilleta o te has limpiado con un primer, lo tiran al suelo. Y hasta el papel de Carabanchel. Eso, lo normal, es que te lo metas en un bolsillo y lo tienes en tu casa. Porque las limpiezas están muy recatebidas. Lo que pasa es que somos un poquito guarritos. Bueno, pues ya os he contado muchas cosas hoy. No os quejéis. Hasta el próximo día. Os queremos mucho. Besos. Seguiremos hablando. Estamos aquí, las princesas, tomando café después de la clase de memoria. Y deciros que aquel susto que nos metimos era que era un cable que se estaba quemando del cuadro de electricidad. No era nada más. Pero el susto, pues ya sabéis cómo somos. Y nada. Paloma. Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo. Y hasta la semana que viene. Pepi. Bueno, pues yo ya hablé ayer por la tarde y no tengo mucho más que contar. ¿Qué es lo que tenía yo que contar? Ah, comentaron en el grupo de Carabanchel que habían tirado, yo lo vi, que habían tirado una bolsa de fideos o de pasta cocida en un coche y digamos, lo veo muy mal, eso, eso, lo veo fatal. Sí. Nada más, no tengo nada más que decir. Fue en el grupo, ¿qué está pasando en Carabanchel? Gaspara. Pues a mí me pasa lo mismo, yo no tengo mucho que decir. que hoy hace muy bueno y que estamos en la primavera. Así que nada, buenos días y hasta otro ratito. Carmen. Y las cantan de abajo. Buenos días a todos. Es que yo soy muy sosa para... No sé qué decir. No hace falta tener gracia para saludar. Pero no se me ocurre nada, así que... Pues nada, pues hasta otro día. Gracias. Bueno, pues nada, nos despedimos ya. Muchos besos a todos.